¿Qué es la candidata a la diputación por cabildo abierto? ¿Qué es la candidata a la diputación por cabildo abierto? ¿Qué es la candidata a la diputación por cabildo abierto? De lo lindo. Y bueno, con este tiempo, ojalá que les permita, porque está lloviznando, se siente la llovizna, pero los pronósticos se dicen que para el fin de semana va a ser buen día. Después hay una pregunta. La gente, antes que nada, 098-771-506, ya están llegando mensajes para la doctora Irene Moreira, que será la entrevistada de hoy. Pero yo tengo una pregunta para hacerlo, porque no me puso las copas hoy. No, después el productor va a traer por acá. Sí, sí, porque golpeé las copas ayer. Usted ahora me sacó las copas. Y sí, es que todo el día me provoca. Bueno, bueno. ¿Qué? Una gratísima sorpresa total. A ver, a ver. ¿Con qué me vienes? No, no. Una señora, yo estaba en un comercio y una señora se me acerca con dos mujeres. Una ya, una señora mayor. Y bueno, me dice que nos ve todos los días. Hice un comentario. Y la grata sorpresa que es la madre de un gran amigo nuestro, Jorge Eduardo Martínez Paiva. Así que para la mamá de Jorge y la hermana que estuvieron conmigo y que hicieron mención de que todos los días nos ven, un muy afectuoso saludo. Y bueno, gracias por acompañarnos. Y además toda la gente que siempre, todos los días, en la calle, nos está saludando. Bueno, seguimos. Seguimos, ¿no? Empezamos. Empezamos con lo que se prende fuego, la interna, Avar. Sí, efectivamente, como lo dijimos en titulares, esta mañana el candidato a la diputación por el Partido Nacional, Mario Ayala, convocó a los medios para informar el cambio del lugar donde se va a realizar el cierre de campaña previo a las nacionales. Así se expresaba. El motivo de esta conferencia de prensa es para comunicar el cambio del lugar que vamos a llevar adelante nuestro acto, que estaba fijado para este domingo, frente a la cuadra del Ayuí. Y viste, considerando que los compañeros del partido, de la agrupación 2525, que lleva como candidato a Valentina dos Santos, fijó a dos cuadras del lugar que habíamos fijado un acto. Por eso, nosotros, en respuesta y con mucha responsabilidad, hemos resuelto cambiar de lugar. Nosotros entendemos que esto es una provocación que no corresponde, y mucho menos dentro de los compañeros del partido. Y más allá de no transmitir debilidad, lo que hacemos es asegurarles que este fin de semana les vamos a dar el segundo plato de sopa. El fin de semana pasado tuvimos un acto excepcional en el paseo 17 de septiembre, con la presencia de la arañaga, con un mensaje político muy bueno, y con un espectáculo artístico excepcional. Este fin de semana vamos nuevamente a volver a repetir nuestra actividad en el paseo 7 de septiembre, con un mano a mano con la plancha, con los jóvenes. Una actividad organizada con lo que son los jóvenes de la 2020, y que también tendremos espectáculos artísticos luego de ese mano a mano, luego del mensaje político, que nosotros, de alguna manera, siempre y en cada actividad que hacemos, llevamos adelante un mensaje con contenido político para expresar nuestro compromiso con el Departamento de Artigas. ¿La 2020 en la lista oficial de la calle Pou? Nosotros somos la lista de la rebeldía. No somos ni la lista oficialista ni la lista del candidato. Somos la lista de Artigas y de la gente de Artigas. Esa es la expresión más clara de la 2020. No pretendemos ser lista oficialista ni lista de ningún candidato, sino ser, reitero, la lista que represente los intereses del Departamento de Artigas. ¿Ese tipo de actitudes lo debilitan o lo fortalecen? Yo creo que nos hacen responsables, ¿no? Nosotros no aceptamos este tipo de provocación, creemos que es una provocación. Lo que tratamos es evitar cualquier tipo de problema que pueda generarse en una campaña que ha venido desarrollándose de determinada manera. Nosotros hemos recibido más de una provocación, siempre hemos eludido eso. Y nosotros lo que queremos es exponer cuáles son nuestros compromisos, nuestras ideas. Hemos planteado la campaña política sobre esta base. Contamos con el respaldo de la calle Pou y de la Reñaga en seis temas determinantes para el Departamento de Artigas, como lo son la construcción de mil viviendas, la construcción de un hospital nuevo, las políticas de frontera, el proyecto turístico y termal para el Departamento de Artigas y el puente que une a Belluñón con Montecaseros. Esa es nuestra postura, ese es nuestro estilo de hacer política con la 2020, recorriendo todos los barrios, dando la cara y manteniendo que somos una agrupación con gente de palabra. ¿Le damos contexto a esta noticia? ¿Le parece? A ver, esto... Una corrección, licenciado. Yo dije cierre de campaña y bueno, por supuesto que no lo es, porque hoy estamos recién a cinco, falta mucho todavía. Espero que se termine ya esto de la política. No, ¿me permite contextualizarlo? Esto nace en la semana pasada. La semana pasada estuvo, fue el sábado, no, el domingo, perdón, estuvo el senador Larrañaga, candidato al Senado nuevamente, acompañando a Mario Ayala. Entonces hicieron una movida debajo del puente, en la plaza Artigas, Artigas adelante, hizo una movida también. Bien, ahora se había anunciado, bueno, el grupo del diputado Mario Ayala anunció para este domingo, y ya habían salido las promociones y en las redes sociales, y bueno, y ahí Artigas adelante había marcado uno para... Mario Ayala había marcado frente al imperio de la lluvia, y Artigas adelante marcó uno para Plaza Fabini. En esa distancia hay 200 metros, digamos, prácticamente 200, 300 metros, son, sí, dos, tres cuadras, ¿no? Bueno, entre una y entre allí, los lugares donde, bueno, donde iba a ocurrir esto, y para evitar, por eso que Ayala habla de una especie de provocación, ¿no?, en esta campaña política. Por eso cambia de... Que cuesta a veces creer que dentro de un mismo partido, donde se pregona la unidad, el respeto, existan estos inconvenientes. Y Artigas tiene solo esos lugares. La lucha no es contra, ni contra el Frente Amplio, ni contra los Colorado, ni contra Partido Independiente, la lucha es contra un candidato del propio partido, son cosas que nos cuesta entender, y a veces reclamamos. Por eso decimos a veces que, no veo la hora que termine todo esto, porque en realidad... Además de un grupo, ¿no?, de un grupo que estaban juntos en la anterior, ¿no? Son dos grupos poderosos de votantes. Sí, claro. Imagínese, ¿qué dice la gente común? La gente de mi barrio, mi vecina, mi vecino, mi nieto, mi nieto. Me dicen, pero si ahora se están peleando, si llegan al poder, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Porque el político no, esas cosas no le interesan porque ellos no están en eso. Pero nosotros que en el día a día charlamos con toda la gente, y que la gente nos pregunta, como si nosotros tuviéramos toda la verdad. Nos dicen, che, y todo este lío entre ellos, y se pelean entre ellos. No, y queda la... Pero va, no seas mal. ¿Qué fue lo que el otro día dijimos? El Frente Amplio, pum, se unen todos. Aunque no se miren, aunque no se miren. Pero están allí, están presentes. Los Colorado hicieron lo mismo, no se miraban. ¿No? Ahí está. Y además el eslogan publicitario del Partido Nacional es lo que nos une. Lo que está bien clarito atrás de Mario Ayala, lo que nos une. ¿Qué nos une? No sé. Bueno, ¿me deja la próxima? ¿O le toca a usted? No, me toca a mí. Se pone divertida esta campaña electoral. Me mandan mensajes también por este tema. Hoy se realizó el encuentro de la Regional Norte de la Federación Uruguaya de la Salud en Artigas. Y allí se trataron distintos temas, planificando ya una movilización. Estamos en el Regional Norte, reunidos acá en Artigas, de cara a lo que es una movilización a nivel nacional el próximo 10 de octubre en Montevideo, con un paro que en el interior se va a ir adecuando a las necesidades para poder llegar a Montevideo en torno a las 10 de la mañana, que va a ser el acto central frente al Ministerio de Salud Pública. Y para Montevideo el paro va a ser de 8 a 15. Esta medida de movilización, indudablemente, está enmarcada en lo que ha significado el no poder lograr acuerdos en el ámbito de los consejos salarios. Esto para nosotros es un ataque directo de los sectores empresariales de la salud privada a la negociación colectiva, situación que no está alejado, o sea, no está separado de lo que las cámaras empresariales hoy están planteando a nivel nacional. Nosotros, los trabajadores, sabemos y entendemos que hoy están confrontando dos proyectos de país, dos modelos de país que van a estar definiendo en las próximas elecciones nacionales. Hoy las cámaras empresariales han encontrado respuesta a sus planteos, o sea, planteos de cambiar la negociación colectiva, desarrollándolo con un modelo que, indudablemente, va en contra de nuestros intereses. Por ejemplo, planteando que la negociación sea por departamento, planteando el tema de la ultraactividad, o sea que cada vez que finalice un convenio hay que discutir todo lo que tenga que ver con condiciones de trabajo, planteando que el consejo de salario sea solo para discutir salarios mínimos por categoría y que las condiciones de trabajo luego se discutan por empresa. Eso, indudablemente, es intentar romper con el laudo único nacional que tenemos los trabajadores de la salud privada. Y eso se da en un momento de país donde los sectores empresariales tienen sus representantes políticos y, por lo tanto, están especulando al resultado electoral de noviembre. Para nosotros, desde la reinstalación de los consejos de salario del 2005 para acá, y los que claramente nos ha permitido avanzar en materia de recuperación salarial concreta, de verdad, con crecimiento de salario real y mejora en las condiciones de trabajo. Hoy eso está arriba de la mesa, hoy está en cuestión y, por lo tanto, nosotros definimos que el próximo 10 vamos a parar a nivel nacional para no volver atrás. Porque los planteos que hoy se realizan de las cámaras empresariales tienen sus representantes políticos y, bueno, contra eso nos movilizamos. ¿Esto es algo sindical a la vez político también? Indudablemente que es profundamente político. La Federación Uruguaya de la Salud, los trabajadores en general, tenemos posición política. Hoy tenemos un sistema nacional integrado de salud porque los trabajadores de la salud privada impulsamos en el año 2003 un programa que fue recogido luego por el Frente Amplio y que se concretó a partir del año 2007. Y eso es un compromiso político. O sea, nuestro compromiso con la sociedad es profundo, históricamente. Hoy el planteo es profundamente político. El querer cambiar el modelo de negociación colectiva que hoy tenemos en el Uruguay es un planteo político. Pausa, ¿le parece? 098-771-506, el teléfono para los mensajes. Ya volvemos. Antel. Lleva tu iPhone en 24 cuotas en pesos y sin interés. Con tarjeta de crédito Visa Itaú. Lleva tu iPhone en 24 cuotas en pesos su nombre. ¡Papá! ¡Papá!